Abonos naturales, se ve más bonita la milpa. Platicamos con doña Fausta Chinol y don Gregorio Casarrubias, quienes nos hablaron de su experiencia con abonos naturales para mejorar los suelos de sus parcelas. Pues ponerle pues el abono que preparan, pues el orgánico, se ve que cambia, se ve más bonita la milpa, más, más crecidita con su fruto más grande. La cosa que le haga pues que haya agua, pero si no llueve como ahora sigue porque se pierde. Pero esperemos con que este año ya venga mejor, vamos a seguir luchando, otra vez le digo que alquile pues quien le ayude para que ponga ese abono ahí pues para que se componga. Ahora lo pienso poner más antes, hace un año fue, le digo el 13 de marzo, pero empezó a llover casi fines de mayo, se quedó muy aguado, no se podía secar, lo tuvo que meter por ahí en caidizo así para que más o menos se odiara, pues que lo llevara al campo. Ahora le digo que empieza ahora en enero, ya ahí le digo de ahí de los machos, ya hay mucha, mucho ahí este, de ellos pues que se hacen, para que a veces cuando sea este mayo, ya pues lo, ya lo levantó, ya está encostalado, hasta cuando empiece a llover ya no se moje, y ya esté más o menos bueno para tirarle a la milpita. Dice, me llevo la basura, toda, toda la que sale de la cocina, aquí del patio, todo, todo, lo encostal. Le digo, vas a llevar más para los chivos o ajenos, nosotros ni tenemos. Dice, pero al estar comiendo, también ellos se están haciendo, dice, allí me dejan, dice la voz, ¿no? Le digo, sí pues, pero la acarrean los animalitos, le digo, no queda nada. Mejor déjala, la vamos a poner para ella hacer la milpita. Y se puso una milpa bien bonita, nomás por acá, mire, pero eso es más horquita, bien bonita, bien verde, se quedó, la hace que quede bien verde, verde, bonita. Y por eso ahora ya no pensamos, pues ya no la tiramos, ya no, ahora la juntamos. Otras gentes quizá no la junten porque no, no se dan cuenta, pues, no saben. Pero nosotros ya la vimos, ahorita ya no la tiramos. Pues yo iré empezando con mis nietos aquí, les mando, pueden que a veces no quieren, pero les mando que se la lleven, le digo, al fin que la llevan los animales ahí, los machos. Pues sí, si es posible, queriendo, pues. Es bueno. Trabajar, pues, porque da trabajo para abonar y todo eso. Hay que comprar más abonos y que echar, pues, da trabajo para abonar. Tiene gente también. Sí. Pues así se mejora la tierra, pues. Yo creo que está bien lo que están platicando, lo que están viendo para el futuro de los chamacos que aprendan a abonar la milpa y que aprendan a prepararlo y echárselo a la milpa para que haya mejores cosechas para que haya mejores cosechas